Hola queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi tocador. Sí queridas, he estado ausente, he estado perdida, no les estoy grabando videos, ustedes me han olvidado, pero yo no las he olvidado a ustedes. Siempre están pendientes en mi corazón y en mi mente. Pero bueno, por aquí estoy trayéndoles esta pequeña reseña de uno de los últimos lanzamientos del catálogo Essica. Un perfume que, bueno, me lo obsequiaron ahorita para el Día de las Madres y realmente me gustó muchísimo y pues dije no dudo en presentárselo a mis chicas porque yo sé que les va a gustar. Es un perfume muy muy rico y que pues la verdad es que me dejó muy muy bien sorprendida por su desempeño y su aroma y quise pues traérselos reseñados inmediatamente. Se trata del nuevo perfume Dream de Essica. Miren ustedes este bello, bello, bello botella en un tono, ay esto es un tono como, no sé, fuchsia, pero tiene como un color magenta. Bueno, es un color hermoso con una tapita dorada. Divino, divino esta botella. Es sencilla, pero muy muy bonita. Viene en esta cajita, me parece también como rarita, viene como con un lazo, un color como cartón y viene con este lazo fuchsia, muy bonita. Viene en una presentación de 45 mililitros. Les cuento chicas que lo he usado ya varias veces, así que les puedo decir exactamente cómo se desempeña este rico aroma. Delicioso, es un aroma que es un floral frutal, está catalogado como un floral frutal, delicioso, con una salida cítrica, muy chispeante, muy burbujeante, muy enérgica, ya que contiene en su salida pera francesa, así como toques de bergamota y un jugo fresco cítrico. Ese jugo fresco cítrico se le siente muy bien, es un cítrico que es agradable, se le siente ese toque acidito, tanto los cítricos, la bergamota como la pera, pero muy muy riquito, dulce, pero no tan empalagoso. Es un dulce frutal, muy 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 veraniego, muy primaveral, exquisita, exquisita fragancia realmente. Ya luego tenemos un corazón, un bouquet floral hermoso, compuesto principalmente por la flor de magnolia y va acompañado con unos toques de rosa y de jazmín, que le dan ese toque de feminidad que nos encanta en los perfumes. Ese toque femenino que da la rosa, ese toque muy femenino que da el jazmín, que lo hacen también ser un perfume que tiene algo de sofisticación. En su fondo tiene cedro, que le da esa profundidad y ese toquecito maderoso, aunque no se le siente mucha madera. El cedro, un cedro suave, también tiene toquecitos de musgo y toquecitos de ámbar. La fragancia, chicas, como les comenté, me la regalaron ahorita para el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas. Bendiciones para ustedes y para sus hijos. Y les cuento de que, bueno, entre los regalos que estuve recibiendo, estuve recibiendo este bello perfume exquisito, delicioso. Me gustó muchísimo, tiene buen desempeño, tiene buen aroma. Es un aroma versátil. Les comento que lo veo apropiado para un perfume de uso diario. Si tú tienes un trabajo de oficina, te queda muy bien. Este es un perfume que te va a quedar muy bien porque siendo un perfume ligeramente dulcecito, no molesta a nadie, es fresco, con ese aroma cítrico, es un poco fresco, es jovial. Te vas a sentir muy bien con él para usarlo todos los días, para ir a la oficina. También si vas a la universidad para usar uso diario, es perfecto. Aunque es para uso diario, si quieres ir a un evento especial con él de día o de tarde, es perfecto. Porque es un perfume que lo podemos usar prácticamente para toda hora y ocasión. Les cuento que a mí, en mi piel, me duró muy bien, muy bien, que yo misma me sentía el aroma, que me sentía, podía, me movía y sentía que la presencia del perfume durante unas 5 o 6 horas. Luego de eso ya se siente un poco más suave, pero en la ropa no lo dejas de sentir. Cuando te quitas la ropa y la hueles, tienes ese aroma delicioso, impregnado. Así que realmente en el cabello te queda impregnado el aroma. Así que es un perfume que también para, pues obviamente su versión calidad-precio está muy, muy bueno. Porque tiene un muy buen desempeño. Lo veo ideal para jovencitas. Yo creo que desde los 20 años en adelante está perfecto. Es más, si antes le gusta este tipo de aroma a chicas de 16, 17, 18 años y le gusta este tipo de aroma, también lo veo muy bien porque es un perfume que realmente lo podemos usar prácticamente todas. Ha sido versátil este perfume. Me gusta mucho eso últimamente de los perfumes de Essica, que están haciendo perfumes muy versátiles. O sea, no se están encasillando en un perfume para una determinada edad, sino que, bueno, realmente para todas las que nos gustan los perfumes, estos tipos de aromas se prestan para muchísimas cosas. Entonces realmente es excelente para todo tipo de eventos. De pronto para un evento muy formal ya te quedaría un poco corto en cuanto a la intensidad del aroma que necesitas, pero para un evento de día sí te queda perfecto. Para un evento de día, un bautizo, una primera comunión, una reunión muy especial que tengas de trabajo, para un evento de esos que son de mañana hasta mediodía, excelente. Lo mismo puede ser en horas de la tarde, también tiene excelente desempeño. Bueno, les cuento que en la promoción venía el perfume y con la cremita de manos que me parece que tiene el aroma súper, súper fuerte del perfume delicioso. Y les cuento que es realmente encantadora la crema, te deja un aroma increíble en las manos. Así que prácticamente cuando la usas, todo lo que tocas, lo emprendas con el aroma del perfume. Así que te hace que el perfume realmente te dure un poco más. Eso es lo que logran este tipo de cremas. Entonces es ideal comprarla junto con el perfume y la cremita.